¿Quiere decir que ha seguido a ese tipo más de cuatro semanas y todavía no sabe cómo es? Logramos seguirle el rastro al hombre hasta el pequeño campamento índio. El que encontramos completamente quemado. Solo quedaban algunas piezas de ropa y eso que tiene usted en la mano. Es de los Cherokee. No entiendo por qué habrían de querer quemarlos. Son amigos nuestros. Eran amigos, señor Bumi. Yo fui a su aldea principal cuando venía para acá. Ellos culpan de estas atrocidades a los colonos. No pescamos pronto a ese hombre, me temo que habrá otro levantamiento de indios. ¿Sabe quién es? Se llama Benton, John Benton. Es un conocido criminal. Lo buscan por homicidio y por vender pólvora y ricles a los indios. No lo conozco. Usted no ha visitado las colonias últimamente. Es bien conocido ahí, en especial en las tabernas. Tiene reputación de borracho y pendenciero. ¿Y qué quiere usted de mí? Hemos buscado a ese hombre varias semanas sin éxito. Cada vez que lo arrinconamos desaparece sin dejar rastro. Traigo aquí una carta del gobernador solicitando sus servicios. Es preciso aprender a ese hombre. El gobernador opina que usted es el único que puede hacerlo. Muy gentil de su parte. Debo añadir que hay una recompensa por la captura de Benton. Yo no percibo a un hombre por dinero, señor Chadwick. Usted disculpe. Si acepta, señor Benton, tengo autorización para ofrecerle la ayuda que usted pueda necesitar. Este asunto es sumamente urgente. Si no aprendemos a ese hombre, me temo que morirán muchas personas más. Comprendo la urgencia, señor Chadwick. Y además no puedo pasar por alto la carta del gobernador. Acepta entonces, ¿no? No es la clase de cacería que prefiero, pero... El gobernador quedará muy complacido. ¿Cuándo partirá usted? No tardaré mucho en estar preparado. Excelente. Lo esperaré en la posada. Daniel Bond Daniel Bond Hizo que todos los sueños fueran realistas. Daniel Bond Estaló todo monte con sus fotos de piel, de cerrado pantalón de roquiel. Lo llevaba con orgullo como nadie se vio. Solo él lo logró. El gran punto de verdad. Una realidad. Y luchó por América pensando en lograr su libertad. El gran punto hizo que todos los sueños fueran realistas. Y que eso te sirva de lección, indio sinvergüenza. Cuando se compra algo no se niega uno a pagar. ¿Hay algo que merezca la pena llevarse? Solo algunas pieles, pero parece ser de primera. Lo suficiente para no engañar a un honrado comerciante. ¿Un honrado comerciante? ¿Has oído eso, Fox? Lo oí. Señor Benton, es usted muy curioso. Apuesto que cuatro de cada cinco de esos que les vendió a los indios estallaron la primera vez que los dispararon. Que sea cinco de cada cinco. Fox, usted ofende mi ética de comerciante. Esos rifles están en excelentes condiciones. Algo viejos tal vez, pero aún en buenas condiciones. ¿Cómo vas con el letrero? Yo ya estoy terminando. ¿Para qué es eso? Es una pista para las autoridades. ¿Cómo va a saber nadie quién quemó este campamento si no dejó mi nombre? Con que no pongas el mío. Fox, no eres un hombre honrado. Eres un criminal que se rehúsa que lo identifiquen. Eso muestra falta de orgullo. Yo sí soy un honrado criminal. ¿Por qué había de dejar que otro se beneficiara con mis desmanes? Si quieres saber mi opinión, Benton. Cuando quieras tu opinión, Pai, te diré lo que tienes que hacer. Creo que estás loco. A los genios los toman a menudo por lunáticos. Ya está. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Su letra no es buena, pero escribiste bastante bien mi nombre. Bueno, vámonos de aquí. No entiendo por qué deja su nombre. Es una impertinencia, señor Boone. Ese hombre es un vanidoso increíble. Cuando estuvo en prisión se jactaba de que ninguna cárcel podía detenerlo. Y parece que es cierto. Ahora se jacta de que nadie volverá a atraparlo. Empiezo a creer que también es cierto. Parece que es un tipo muy interesante. Lo es, pero también es muy fuerte y muy peligroso. Dicen que puede doblar el cañón de un rifle solo con las manos. Ese es un buen truco. Le confieso que estoy dispuesto a creer todo lo que me digan de él. Al menos eso le evitará sorpresas. ¿Dice que perdió el rastro por aquí? Sí, por el arroyo. Encontramos por donde entraron al agua, pero no por donde salieron. El rastro se perdió. Pero si está tan seguro de sí mismo como usted dice, es posible que se haya descuidado esta vez. Podrá pescarlo, pero dudo que pueda traerlo usted solo. Se sabe que tiene por lo menos tres socios. ¿En dónde quiere que se lo entregue? Pues creo que Lexington es lo más cercano. Lo esperaré ahí. Deme una semana. Si no regreso para entonces, venga a buscarme. Muy bien. Gracias, señor Woon. Adiós, señor Chadwick. Y buena suerte. Si Benton es como usted lo describe, la necesitaré. Si mal no recuerdo, a ese Benton le gusta beber. ¿Todavía no me has dicho qué piensas hacer con todo este whisky? Es bueno para las picaduras de las serpientes. ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Es útil para hacer fuego? ¿Para traficar con los indios? Daniel Woon. ¿Me vas a contestar la verdad o no? Ya sabes lo que dicen de la curiosidad, Cincinnati. Mata a un gato. Pues debes saber que yo no soy gato. En ese caso, no corres peligro. Mata a un gato. Mata a un gato. Mata a un gato. Con que sí se ha descuidado usted, señor Benton. ¿Quién dijo que esta porquería se podía beber? Nadie. Solo sirve para lavar y para ponerla debajo de los puentes. ¿Ya se acabó el whisky? ¿Por qué crees que estoy tomando agua? No, no, no. Ya es hora de irnos en cuanto encuentre un lugar de donde no nos hayan corrido si esperamos Escucha Fierta esos dos ¡Arriba! ¡Vamos, levántate! ¿Qué pasa? ¿Qué andará haciendo ese por aquí? Tal vez nos busque. Sea quien sea, parece feliz. Yo diría que está borracho. Tal vez las dos cosas. ¡Cállese y escóndese detrás de esos árboles! ¡No hay nadie por aquí! Sí, hay alguien por aquí. Y un rifle le está apuntando a la cabeza. Eso no es de buenos vecinos. No pretendo serlo. Tire su rifle y baje su carga. Ahora recorre la velera ¡y ve si viene solo! Y ya lo tiene, ¡y vas! Es usted desconfiado por naturaleza, ¿verdad? Es precaución, amigo. Y ahora dígame qué está haciendo por aquí. Oiga, cuidado con ese saco. Traigo aquí un líquido y no quiero que se rompa. ¿Qué me decía usted? Le pregunté qué hace por aquí. Vi su humo desde donde estaba yo y... quise ver a saludarlos. Anda usted lejos de sus tierras, ¿no? Sí. Salí a venderles whisky a los indios. Pero descubrí que no es tan amigable en estos momentos. Y tuve que quedarme con todo el licor. Pues es así que es una situación lamentable. Pensé que si me lo bebía no tendría que volver con carga tan pisada. Y he bebido mucho tiempo. ¿Gusta un poco? No acostumbro beber, pero ya que insiste. No es muy bueno su sabor, pero satisface la sed. He estado pensando seriamente en aligerarle en alguna forma su carga. Y me parece que puedo darle una solución. No voy a pronunciar un discurso, pero quisiera... Cállate, siéntate. Sí, cállate y siéntate. Aquí ya le dices que se siente. Así te digo que te sientes. Allí te dijo que te sientes. Cállate, siéntate. Siénteme, si vuelve. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Detéme esto. Disculpe usted, señor... Boone. ¿Sabe? No están acostumbrados a emborracharse. Bueno, así queda más para usted y para mí. Salud. Loscales para coser. Salud. Salud. Al compromise. Salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No lo soy. Entonces, ¿qué hace con su cuchillo en mi cuello? Le hago un favor al gobernador. Levántese. Vamos. Iré con usted un trecho, señor Boone. Gracias. Por nada. Lo que supe de usted anoche me interesa. Y por aquí no abunda la compañía agradable. Ya encontrará a compañía Lensington. Voy a ir con usted. Pero solo por un trecho. Camine. Ay, qué mal me siento. ¿Por qué no me hace un favor y me mata? No me tienten. Camine. Vamos. Benton. Benton. Levántese. Benton se fue. Buenos días, señor Hawks. Vaya. El señor Chadwick. El conocido cazador de recompensas. ¿Qué hace usted por aquí? Trabajando en mi oficio. Siga mi consejo y váyase a otra parte. Si está aquí, cuando vuelva Benton se lo comerá vivo. Benton no volverá. ¿Qué quiere usted decir con eso? Que va camino a Lensington con el señor Boone. ¿Quiere decir que Boone es cazador de recompensas como usted? Así es. Vaya, qué bien. Y parecía que era un buen tipo. Y si Benton se fue, ¿qué hace usted aquí? Me alegro que me lo pregunte. Vine a enseñarles cómo ganar mucho dinero. ¿Qué tanto dinero? Mil libras divididas entre los cuatro. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarme a pescar a Benton antes de que llegue a Lensington. Yo lo entregaré para recibir la recompensa. ¿Quieres decir que Benton vale mil libras? Era lo que valía la última vez que estuve en las colonias. Así es ese viejo. Nunca nos dijo que valiera tanto. De haberlo sabido, lo habríamos vendido hace mucho tiempo. ¿Trato hecho? Lo más probable es que tengamos que matar a Boone durante la discusión. Es un punto en el que yo insisto, amigo. ¿Espera usted a alguien? Tus amigos pueden haberse imaginado lo que pasó. No les gustará perderme. Se han convertido en ladrones muy prósperos bajo mi supervisión. Eso he oído. Camine. No me empuje demasiado en esta jornada o llamaré a mis amigos. La última vez que lo hice, desperejaron vivo al hombre. Solo necesito dar un grito y vendrán corriendo. No les servirá de mucho estando muerto. Vamos. ¿Un hombre noble como usted mataría a una persona que es tratada y desarmada? No se lo aseguro. Bueno, ¿por qué no grita y ambos lo sabremos? Francamente, no tengo tanta curiosidad por ahora. Acepto su sugerencia. Caminaré. No sé usted, pero yo tengo hambre. Es hora de comer. Comamos. ¿No va a encender una fogata? No. Sabrían dónde estamos. Pero estaríamos más calientes. Las cosas se pondrían al rojo vivo. Supongo que se refiere a mis amigos. No. Ellos no me preocupan. Me preocupan a mí. Pudieran tratar de rescatarme antes de que esté listo para irme. A eso me refiero. Tal vez les preocupa conservar su cabellera. Hay indios Johnny por estas partes a los que no les importa. Admiro a un hombre precavido. Yo también. Coma, pero no mastique muy fuerte. Está sabroso. Gracias, señor Bull. ¿De qué, señor Benton? Creo que me dormiré. ¿Usted qué va a hacer? Lo mismo. En cuanto le amarre ese arbusto al cuello. Es un viejo truco, Johnny. Esperaba que usted no lo conociera. No lo dudo. Rece porque no sea sus amigos. Porque usted será el primero en morir. Sí. ¡Oh, cuidado! ¡Oh, cuidado! Dame ese rifle. Oye, Benton. ¿Eres tú? ¿Estás bien? Si vienen aquí, lo atravieso con este cuchillo. ¡Estoy bien! ¡Vamos a ir por ti! ¿Quieren que me mate, idiotas? ¡Quédense donde están! Yo les avisaré cuando esté listo. ¡No estaremos muy lejos! Deme ese rifle. ¿Ya puedo dormir ahora? No. Caminaremos muchas millas más hoy. Cuidado, me matará de tanto caminar. No llegaré al éxito en el que me cuelguen. ¡Por favor! ¡Muén! Mi madre. ¡Muén! 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 No tengo que recordarle que esto funciona con el menor movimiento. Si estornudo, me estrangularé. Sí. ¿Cómo espera que pueda dormir así? No sé. Pero yo dormiré muy bien. Sigue usted desilusionándome, Boone. Cuando me salvó del oso, creí que llegaríamos a ser buenos amigos. Creo que preferiría ser amigo del oso. ¿Sabe una cosa, Boone? Cuando la temperatura cambia de noche, a veces estas cosas se sueltan solas. Sí. Espero que no empiece a helar pronto. ¿Y usted? Señor Boone. Créame que así lo espero. Bien. Que descanse. Créame que así lo espero. Creo que siguieron caminando. Tu grito debe haberlos ahuyentado. Te dije que era una tontería, Pike. ¿De qué otra manera ibas a ver si era Benton el que estaba herido? Vamos, caballeros, no es necesario que discutan. No ha pasado nada. Benton cree que han venido a rescatarlo. Eso nos facilitará las cosas a todos cuando llegue el momento. Sí, en eso pensé cuando grité. Tú jamás has pensado. Sugiero que sigamos. Nos llevan mucha ventaja antes. No, no, no. ¿Durmió bien? Eh, como un tronco. ¿Y usted? Estuve dando huelgas toda la noche. No pudo ser el whisky. Suélteme usted esto, ¿quiere? Desayunaremos en el camino. Vamos. Creo que ya estamos tan cerca del éxito, aunque quiero llegar. No creo que tenga alternativa. Al paso que llevamos, llegaremos ahí mañana. Pero le garantizo que nos separaremos bastante tiempo antes. Lo dudo. A menos que uno de los dos muera. Bueno, eso es llevar las cosas al extremo. Pero todo es posible. Camine. Espero que le isen 10 horas más tarde. I me lo piuben de un viernes a 10 horas. Quiero dejarme irnos a 10 horas mientras me voy. Quiero pasarle todo el día. No, no MARK. Lo Connor. Si pierde la tarde. Quierokelijk. ¿Cuántos más habrán de aquí a Lexington? No lo sé, pero debe haber bastantes para todos. ¿Estás seguro que quiere ir a Lexington? Me han dicho que Nueva Orleans es muy alegre en esta época. Lexington. Si por casualidad encontramos más shonys, espero que piense en cortarme estas cuerdas. No había pensado mucho en ello. Pues piénselo, los shonys no me quieren mucho que digamos. ¿No quiere alguien? Oiga, quiero... ¿No sabían que hubiera tanto shonys en todo el territorio? ¿No sabían que hubiera tanto shonys en todo el territorio? Debe llevar una vida muy limpia a juzgar por la forma en que lo cuida el señor. Más vale que guarde su aliento para correr, Benton. Vamos. Por suerte lo hirieron en el brazo. Sí, hay que ser optimista. Parece que me quedó una astilla de la punta de la flecha. ¿Quiere que se les traiga? No, gracias. Me imagino que tengo suerte de haber sobrevivido a sus atenciones médicas. Ahora que tengo baldado un brazo, ¿no cree que sería mejor desatarme? Desatarlo a usted peleando como lo hace, creo que sería injusto para la tribu Shoney. Vendrán a buscar a esos dos. Sí, creo que es hora de cambiar de dirección. ¿A Nuevo Orleans? ¿Nunca se da por vencido? ¿O tomamos el camino de Boston? Benton, hay algo que no logro comprender de usted. Tenemos pocas posibilidades de escapar en las próximas dos horas. Y si logramos escapar, lo único que le espera a usted es que lo ahorquen. Sin embargo, no toma usted nada en serio. Se equivoca, Bun. Tomo muy en serio el hecho de que usted... ...no haya tenido la previsión de traer una botella de whisky. Vamos. Ayúdeme, por favor. El ¡Vamos! Debemos estar muy cerca. Este pobre todavía no está frío. ¿Crees que los indios hayan capturado a Boone y a Benton? Los indios nunca dejan a sus muertos. No tardarán en regresar por estos dos. Sí, y cuando ellos lleguen yo pienso estar muy lejos. Bien, no hay tiempo que perder. ¡Vamos! El fuego está muy bien. No hay arbustos por aquí. Tal vez pueda dormir esta noche. Yo dormía anoche, Benton. Ahora le toca a usted. Me alegro que opine así el Daniel Boone, que tiene un gran corazón. ¿Quién yo? Cuando estábamos escondidos allá, lo vi sacar su cuchillo a medias. Y si los Shonies se acercaban más, usted iba a soltarme. ¿Lo cree? No lo creo. Estoy seguro. Tal vez le iba a cortar el cuello. Eso es algo que nunca sabrá. Pero hay algo que sé de seguro. Nunca me llevará a Lexington. Y aun cuando tuviera mucha suerte y pudiera, no me llevaría. Tiene unas ideas muy interesantes. Ha oído decir que soy malo, pero no está seguro. Y en estas circunstancias no creo que tenga el valor de llevarme con el verdugo. Parece que los Shonies tienen más compañía. Ese Pike nunca ha entendido a los indios. Lo más probable es que los maten a los tres. Hoy está tratando de agarrarme desprevenido, ¿verdad? ¿Para qué? Ellos no me han ayudado en nada. Tienen cierto valor estorboso. Para un hombre nervioso, tal vez. Yo lo llamaría a usted muchas cosas, pero no nervioso. Vea, amigo mío. Es como aquel viejo proverbio. Si quieres que algo esté bien hecho, hazlo tú mismo. Y ahora parece que soy yo quien tendrá que matarlo. Yo, después de todo. Benton, usted habla mucho. ¿Por qué no se calla y se duerme? Ah, estupenda idea. Oiga, esta venda está demasiado apretada. Lo pago Ahate y este que hace entonces. ¿Estamos llamando? No hay mucha qué es y conmigo. Está muy abierta. No se han göra. Déjole знает que me lo нее. Creo que no se ha cambiado. Estás perdido, sonar. ¡Gracias! Es la mejor pelea que he tenido en mucho tiempo. ¿Sabe? Empieza a simpatizarme. Espero no simpatizarle demasiado. No viviría yo mucho. ¿No va a jalar del gatillo? No, si puede evitarlo. Oiga, le iría mucho mejor... ...si me matar y tratar de salir de este lío solo. Puede que tenga razón. Pero prefiero llevarlo a Lexington. De modo que los Johnny no me maten, ¿eh? El modo en que muera no me importa... ...siempre que no sea mi responsabilidad. Se equivoca. Muera como muera será su responsabilidad. La acepto. ¿Presenciará cuando me ahorquen, amigo Gunn? Debo decirle una cosa. No crea que tengo el corazón demasiado tierno. Bueno. ¿Cómo está el abrazo? tan bien como era de esperarse. Entonces caminemos. ¿Todavía vendrán mis hombres detrás de mí? Anoche pensó que todos morirían. Solo hay una forma de averiguarlo. ¡Cállese! Y camine. Como usted diga, amigo Boone. ¡Cállese! 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 ¡Vamos! Vendrán más. Será mejor que volvamos a donde estábamos. No tenía por qué venir a ayudarme. Tal vez se me está blandando el corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Quédese aquí y no se mueva. Vienen subiendo más por este lado. Entonces estamos perdidos porque nuestros amiguitos de este lado están haciendo lo mismo. ¿No creen que ya es hora de que me suelte? No. ¿Por qué no? No puedo pelear bien con las manos atadas. Son demasiados para pelear si podemos evitarlo. Y creo que sí. ¡Vamos! No puedo. No puedo. алove GO No puedo. Algo. Algo. No puedo. No puedo. Algo. 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 ¡Gracias! Tendremos que esperar un rato Encantado, no tengo prisa por llegar al éxito ¿Sabe? He estado pensando ¿Cómo se sentirá el último minuto cuando cae uno a través de la plataforma con una soga al cuello? Yo también he estado pensando ¿En que lo cuelguen? Cuando aquellos dos Shoney me atacaron, ¿usted pudo dejar que me llevaran? Bueno, lo pensé Pero calculé que sería mejor golpearlos o usted me mataría a mí primero y luego a ellos No hubiera tenido tiempo Bueno, allá en la montaña me salvó usted de un gran peligro Supongo que ahora estamos parejos A decir verdad y no acostumbro decirla No conozco a nadie que se merezca este fin Más que yo Nunca le he hecho bien a nadie Eso lo he oído Pero, por otra parte, si tuviera que hacerlo todo otra vez, sé que haría lo mismo Sí, Bun He sido más malo que diez hombres Pero me ha divertido, Mart ¿Es hora de irse? ¿Es hora de irse? Sí, creo que sí Lexington queda detrás de esa colina Vamos De a vuestra ¿Viene por la vereda? Alivio. Temí que los indios se los hubieran llevado. Ustedes no hagan acto de presencia hasta que los necesite. ¿Lo felicito por su magnífica labor, señor Boone? Vaya, así es mi viejo amigo, el señor Chadwick. ¿Lo conoce? El señor Benton y yo somos viejos conocidos. Debí haberlo matado hace mucho tiempo. Ese fue su error. Muy bien, señor Boone. Yo me haré cargo ahora. Es un placer. Nunca me gustó este trabajo. Adiós, Benton. ¿Quiere decir que me va a entregar a Chadwick? Sí, eso voy a hacer. Usted me dijo que no era cazador de recompensas. No lo soy. Pero Chadwick sí lo es. Esa carta del gobernador, señor Boone, la falsifique. Yo no podía capturar a Benton solo. Y me fue necesario recurrir a su ayuda. ¡Alto, Boone! Hay tres rifles apuntando. Tira el suyo. Muy bien, Hawks. Ahora suéltame para encargarme de Chadwick. Bueno, creo que debo explicarte algo. ¿Explicarme qué? Pues cuando Chadwick nos dijo lo mucho que valías, me traicionaron, ¿verdad? Eso debía esperarlo de ustedes. Parece que nos engañaron a los dos, amigo. Ya lo creo. Yo entregaré a Benton y recibiré el dinero. Ustedes tres pueden disponer del señor Boone. Un momento. ¿Cómo sabemos que no se irá de largo? Pues, tendrán que confiar en mí. Sin duda estarán de acuerdo en que sería intrudente que ustedes tres sean vistos en la aldea. Tiene razón en lo que dice. Mantendremos aquí a Boone vivo mientras usted vuelve. Si no regresa, lo mandaremos detrás de usted. ¡Adiós! 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 No creo que ya es hora de que me desate. Estuvo buena la pelea. Sí. Pero por fin estropeó su récord. ¿Por qué? Porque ya hizo algo por otra persona. ¿Quién dice eso? Le dispararon cuando intentó ayudarme. ¿Cree que lo hice por usted? No podía dejarlos ir habiéndome traicionado. No, supongo que no. Creo que... no me colgarán después de todo. No, supongo que no, supongo que no, supongo que no. No, supongo que no. No, supongo que no No, supongo que no está bien combinationado. No, supongo que no como si mismos no ni Gracias por ver el video.